Hay un concepto que se repite mucho en el programa, yo creo que es el que está más asociado cuando se habla de salario, que se habla de salario justo. Pero no se habla en ningún momento de crecimiento del salario real o alguna pauta respecto a un mantenimiento del crecimiento del salario real que se ha dado en los últimos años. ¿Cuál es el concepto que tenés vos respecto a cómo tendría que evolucionar esta variable que es muy importante en un gobierno del Partido Colorado? Yo creo que cuando hablamos de justo estamos diciendo muchísimo. Muchísimo. Porque el salario justo significa mucho, es justicia con el esfuerzo, la retribución tiene que ver con eso, justicia con la ganancia. Es decir, es un buen concepto lo de justo, justo en la medida en que permita desarrollarse plenamente. Si tú ves nuestro programa cuando empieza habla de como objetivo central el desarrollo humano, el desarrollo de cada uruguayo que se mide en el índice de desarrollo humano. Y ese índice de desarrollo humano, entre otras cosas, tiene en cuenta la remuneración, obviamente. Es una parte, además de la salud, la educación, tiene la remuneración. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? Nosotros sentimos que, por suerte, ha habido una gran recuperación del salario en los últimos años, después de la crisis del 2002. En el 2003, 2004 ya se empezó a recuperar y me parece que tenemos mucho para avanzar. Cuando estuvimos con el PIT-CNT, por ejemplo, dijimos, no es un salario justo el que sufre, el que gana 20.000 pesos, el IRPF. De repente puedo decir, es justo, que el que gana 150.000, sí, tenga IRPF, porque gana 20.000, no. ¿Y el sueldo mínimo que ahora el PIT-CNT hoy lo está reivindicando en 15.000 pesos? Es lo más que puede hacer, me parece. Ahí de vuelta, es la necesidad de la familia. A ver, no te puedo decir, porque yo no quiero entrar en la fácil de los políticos, que ahora empezamos a prometer todo en la época electoral. Nosotros sí creemos que un salario justo tiene que tener un salario mínimo justo, y eso está relacionado con el costo de vida, y obviamente también con el esfuerzo que se hace y el trabajo que se hace. Me parece que va por ahí, claramente. Y me parece que podemos llegar también a hablar, y debiéramos hablar también, a ver, subir la base del mínimo imponible, por lo menos de entrada 10 prestaciones básicas, parece ser lo mínimo. 33.000 pesos con dos hijos que no paga IRPF. Exactamente, está ahí.